Ok, buenos días, gracias por semana se encuentra otro año más en el estadístico en el bar Se voy a hablar con el comité regional Vamos con la música, con placer nos te han hecho ¡Esta Bradley! 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 ¡Susana! 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 Estoy loco por tu amor pero solo a mano abajo en este rato de un lugar y en la parte un arco difícil de por la guerra a cumplir me dices oye, yo me voy dices adiós, soy Susana ¡Susana! ¡Susana! Estoy loco por tu amor ¡Susana! 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 Estoy loco por tu amor ¡Susana! 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 Estoy loco por tu amor ¡Susana! 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 Estoy loco por tu amor ¡Nos譚! ¡Susana! ¡Susana! ¡Esucha! El último día, así que nosotros como tríos del mundo vamos a disfrutar los amigos que fallan en su hermana y en la pista. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a divertir! ¡No vamos 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 a divertir! No vamos a divertir, no vamos a divertir No vamos a divertir, no vamos a divertir, no vamos a divertir No vamos a divertir, 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 no ¡Eso! ¡Vaya! Cuéntanos aplausos por favor Muy bien, vamos a...